Señores, ¿cómo andamos? Saludos, saludos Jackie. Hola, saludos. Hoy salió... Ay, perdón, me la metí. No, está bien. Hoy salió mi nuevo disco, De Regreso con la banda. Con la banda sinaloense Guasaveña de mi amigo Valentín Elizalde. Señores, escúchenlo. Vamos a darles una probadita por acá. Ya no quisiera ser tan borracho, Pero me gusta de corazón. Porque se siente re a toda fecha, Cuando nos echa el tercer jalón. Tomando vino se van las penas, Y las tristezas que da el amor. Quiere seguir vaciando botellas, Pa' darle gusto a mi corazón. Y en cada clora siento la muerte, Que ya me lleva para el panteón. Pero de ratos me río de verla, Cuando me empujo el tercer jalón. ¡Asteró a Michoacán! Esos tres hermanos son de Michoacán, Gente de trabajo, puro barra gran. Jueva para el pueblo de donde provienen, Sus lujos, sus bienes, todo y todo es legal. La palabra vale más que el capital, Les desea a su padre y no lo han de olvidar. Y para la gente siempre que se pueda, El todo no duela, cuando hay que llorar. A estas lenguas sueltas les puedo apostar, Porque ya al chicano me tocó tratar. Por allá en su finca hiriré muchos kilos, Pero no en carmitas, CPC y mezcal. Y yo te he enseñado por seguridad, Para protegerse no pampalonear. Porque en todos lados hay gente corriente, Y la flaga en caliente se debe atacar. ¡Qué perro! Atrás quedó mi ranchito, Con casas de adobe y paredes de piedra. Mi madre al pie de la hormilla, Todavía recuerdo aquel olor a leyes. Mi padre todo un ranchero, Hombre hecho y derecho, Chapado a la antigua. Que aunque me dio mis azotes, Me enseñó el respeto, El ser hombre y la vida. Como recuerdo esa milpa, Y aunque nos dejaba, Cuidaba con gusto. No hay otra cosa más linda que ver, Cuando estaba giloteando el surco. Cambiamos los celotitos, Por una ramita que era más negocio. La astucia del compadrito, Lo llevo hasta arriba, Y me nombro su socio. Tenía que suceder, Todo no sospechar. Llamadas a deshoras, El teléfono volteado. No pintaba pa' más, Muy bien lo entiendo ahora. Tu dolor de cabeza, Constante en nuestra alcoba. Tu cansancio a menos, Siempre inventando reglas, Que no tenían sentido, Me tenían hasta la mano. Hoy no pero mañana, Y al otro día. Y esperaba el baboso, Como niño su domingo. Qué ganas de matarte, Qué ganas de cobrarte una a una tus traiciones. Qué ganas de insultarte, Por causarme depresiones. Qué ganas de cantarte, Junto en dos, tres canciones. Qué ganas de insultarte, Por causarme depresiones. Qué ganas de cantarte, Junto en dos, tres canciones. A ver si por lo menos, Me sostienes la mirada. Y ese estúpido entorno, Entienda que no vales nada. Y morirme de risa, Cuando te de una patada. Música Estamos haciendo tiempo aquí en el bote. Música No es reproche, No es mi tote, No más les cuento lo que es. Música La neta ya no se simponó mi culpa, Pero estoy pagando multa, Porque yo me lo busqué. Música Los patrones que dicen, Se expulsan amigos, Te resultan enemigos. Música En cuantito cae la ley. Música 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 Música